¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Como siempre, un abrazo cordial para ustedes. El poder de Dios es infinito. Ese poder creó los cielos y la tierra y todas las criaturas vivientes. Así que cuando los científicos estudian la naturaleza, ellos sí llegan a conocer la verdad. Esa verdad está en perfecta armonía con la revelación de Dios a través de su palabra. Cuando invocamos al Dios Creador, invocamos también al Omnipotente Padre Amante, que puede hacer milagros, abrir caminos donde no vemos, que puede transformar lo natural como también lo sobrenatural. Porque Él es el Dios de lo imposible. ¡Tu Dios! Esta noche tenemos a una científica de la República Dominicana que nos va a contar cuán grandes cosas ha hecho con ella, con su familia, el Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a Un Momento de Paz. Cuando hablamos con Dios en oración, estamos hablando con una persona sumamente especial. Porque Él creó tanto lo exterior como lo interior, los entes materiales como los entes espirituales. Todo lo creó Él. Así que la ciencia y la fe verdadera están en armonía perfecta porque tienen el mismo autor de la verdad. Dios mismo. Dios mismo. Esta noche está con nosotros Lady Caraballo desde un lugar muy especial. Ella nos va a contar. Lady, gracias por estar con nosotros en el programa. Cuéntanos algo acerca de ti en breve para que nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, pueden conocerte, familiarizarte, a entrar en materia y hablar acerca del Dios de lo imposible. Amén. Por tanto, de ti. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Es un gran honor para mí hablar de las maravillas que ha hecho nuestro amante creador en mi vida. Amén. Como lo mencionó, la ciencia y la fe van de la mano porque ambas tienen el mismo Dios, ese Dios que nos ama tanto. Yo, bueno, como dijo mi nombre, Lady Diana Caraballo Galvá, de la República Dominicana, del sur de San Juan de la Maguana. Yo, hija de él y la Galvá, bienvenido Caraballo Ramírez, vengo de un hogar bien humilde, pero lleno de mucho amor y mucha fe. Amén. Es lo importante. Sí. Y soy una hija de quien él ha tenido bastante misericordia. Mi madre siempre, desde que tengo entendimiento, recuerdo que ella siempre me decía, Dios a ti te trajo a este mundo con un propósito muy especial. Nunca lo olvides. Ella me decía esto porque tuvo un accidente durante el embarazo. Ella salió de un vehículo, embarazada, y saltó del vehículo y cayó boca abajo entre pedregales. Los pronósticos eran que posiblemente no naciera, si nacía no iba a caminar, iba a durar dos años de vida, pero aquí estoy. Entonces Dios, son diferentes. Están por encima de los planes humanos. Bueno, por eso es tan importante ver cómo Dios interviene en nuestra vida a través de la oración. ¿Y cómo aprendiste a orar? Cuéntanos. Pues, mi madre me llevó a la iglesia por primera vez a los cinco años. Ella pertenecía a otra iglesia, ¿verdad? La tradicional allá en mi pueblo. Ella solo conocía esa iglesia, pero ella leyendo la Biblia se enteró de que habían cosas que en la Biblia decían de una manera y lo que le habían enseñado era otra. Por ejemplo, el día de reposo, ella se dio cuenta de que era el sábado, así que ella fue y habló con el ministro. Y él le dijo que sí que reconocía, pero que no le podía enseñar a su congregación lo que estaba allí. Sí, porque ya por tradición habían enseñado otra cosa. Así que ella se puso en oración y le pidió a Dios que la llevara a la iglesia donde él quería que ella estuviera. ¿Cuál era la iglesia que tenía la verdad? Una amiga llamada Gracia, que creo que tiene un nombre muy apropiado, la invitó a la iglesia. Antes de eso, ella había tenido varios sueños donde ella se veía frente a esa iglesia que ella no conocía. Y entonces, cuando esta amiga la invitó y ella fue, cuando se vio allí al frente, era la misma iglesia que ella había visto en los sueños. Amén, amén. Así que a los cinco años, recuerdo que fue mi primera vez. No lo olvido, porque llegué a la casa ese sábado, estaba utilizando mis primeros aretes de oro. Era algo extraordinario para los niños en ese tiempo, portar sus primeros aretes de oro para las niñas. Pero yo llegué con una convicción tan firme de que a partir de ese día, yo era cristiana, le pertenecía a Jesús. Y desde ese día empecé a orar, hice de él mi mejor amigo. No me gustaba sin orar de ahí en adelante, todos los días. Sí, Carlos, qué maravilloso. Fíjate, Leidy, que me hace recordar una promesa en la Biblia que dice que el que invocara el nombre de Dios será salvo. Yo me preguntaba, ¿cómo será esto? Solo invocar el nombre de Dios y ya. Entonces yo me doy cuenta de que cuando uno invoca el nombre de Dios, cualquiera que sea en el mundo, ya sea un budista o cualquier denominación religiosa, invoca al Dios verdadero. Pero el Señor se encarga de llevarlo o llevarla a toda la verdad. Amén. Mostrarle su gracia y su amor, como lo hizo con tu mamá y como lo hizo contigo. Qué maravilloso. ¿Y qué ha llegado a ser la oración para ti ahora? Pues yo le dije al Señor cuando era niña que yo no quería pasar por esta tierra solo por pasar, que yo quería hacer una contribución. Amén. Y cuando veía los anuncios comerciales, yo me veía vestida de blanco. Y me emocionaba ver experimentos, mencionar ADN, clonación. Y me impactaba mucho ver a las personas morir, especialmente una amiga que murió de cáncer, mi querida. Y al saber que no tenía cura a la enfermedad, pues sentí como una motivación en cuanto a las enfermedades. Así que yo le pedí al Señor esto, pero viniendo de un hogar humilde y allá en la República Dominicana, pues pensar en ser científico en ese tiempo no era algo realista, diría yo. Así que... Porque es mucho estudio y hay que ir por ese estudio muchas veces, ¿no? Sí. Y algo que no está a la mano de todos, pero que de alguna manera Dios puso en ti ese sueño. ¿Y qué pasó? Pues yo, bueno, me bauticé a los 10 años. Lo primero que hice fue dedicarle mi vida. Amén. Yo tomé mi decisión sola, fui a la iglesia, me bauticé sin mis familiares. No estaban ahí. ¿No querían que tú te bautizaras? Había una señora, compañera de estudios de mi madre, que ella decía que lo iba a impedir, porque según ella yo no tenía edad para decidir, yo tenía 10 años. Pero yo hice los cálculos de la hora, a qué hora daban el estudio bíblico, a ver, hablé con el primer anciano y calculamos bien, yo fui de las primeras y cuando llegaron ellas ya yo estaba bautizada. Así que le pedí al Señor que yo quería ser una hija conforme a su corazón. Amén. Y me apasiona y desde niña la historia de Daniel y cuando yo vi que el ángel le dijo a Daniel que él era muy amado, yo le dije al Señor, Señor, realmente yo quisiera ser muy amada por ti, ayúdame a hacerte fiel en todo. Así que yo tenía por un lado el sueño, ¿verdad? De ser científica, pero por otro lado de serle fiel a mi Dios, mi mejor amigo. A él yo le contaba todo. Así que cuando iba a empezar la universidad. Es que, perdón que te interrumpa, es que es maravilloso que la ciencia y la verdadera fe van de la mano, porque el creador de lo natural es también el de lo sobrenatural, es el mismo Dios. Así es. Y cómo Dios te fue guiando, colocando un sueño en tu corazón. Así es. Un compromiso con él. Un compromiso, sí. Yo digo que él puso, que él puso el sueño en mí porque yo desde niña andaba haciendo experimentos. Mi primer experimento en el colegio adventista fue operar una araña. Yo seguí todos los pasos del método científico sin haber tenido la instrucción. Mi hipótesis era que la arañita tenía un hilo, un rollito de hilo como el de la máquina de coser de mi abuela. Y yo tenía que corroborar esa hipótesis después de tenerla en observación por una o dos semanas. Como no lograba verla, pues utilicé una navajita, pero me arrepentí bastante. Jamás volví a intentar porque la arañita murió. Lo que salió de allí. Así que después de ahí seguía haciendo experimentos en una farmacia que trabajaba y muchos más, ¿no? Que no puedo contar ahora, pero casi lanzó a mi hermana de un techo, pero el señor lo impidió porque yo había construido un globo volador. Así que yo tenía esa pasión por estar inventando, descubriendo cosas. Y cuando iba para la universidad, yo siempre estaba en grupos de oración. Grupos juveniles, adolescentes. Y uno de los pedidos de oración era que el señor me indicara qué estudiar. Ya cuando iba terminando la secundaria, ¿qué carrera estudiar? Pues una noche tuve un sueño en el que yo vi una señora, una científica con su bata blanca. Y ella me dijo, esa noche era un día de oración, debíamos orar a las 5.30 de la mañana. Yo tuve el sueño antes de la oración. Ella en el sueño me dijo, ven, yo te voy a llevar a tu departamento. Y me tomó de la mano derecha y me llevó y decía departamento de bioquímica. Pero yo no conocía la bioquímica, no existía como carrera en ese tiempo. Así que yo lo que entendí que era más cercano a la bioquímica era la ingeniería química. Así que yo entré a la universidad a estudiar ingeniería química. Y entonces en la universidad sí me enteré de que yo podía entonces hacer maestría en bioquímica o ingeniería bioquímica, que sería lo que me correspondería por ser ingeniera química. Así que yo inicié la universidad. En la universidad aprovechaba para dar estudios bíblicos, evangelizar, y conocí allí un grupo de adventistas también, desde las primeras asignaturas hasta las últimas. Y había muchas asignaturas en sábado, pastor. Y esas asignaturas no se habían cambiado de fecha por años, 10 años, 15 años. Los maestros se negaban. Pero cada vez que nos tocaba una asignatura en sábado, nosotros nos reuníamos, cada uno vivía en un lugar diferente. No asistíamos a las mismas iglesias. Pero cuando correspondía una asignatura en sábado, la iglesia de cada uno se ponía en ayuno y oración. ¿Qué pasaba? El Señor permitía que cambiaran el horario o que la impartieran en verano. Así pasé los años hasta mi última asignatura, que el maestro, una de las últimas, él vino y me dijo, hermanita, ¿qué usted va a hacer con tal asignatura? Porque yo soy el único que la imparto y solo en sábado. Y no pienso darla en verano. Yo solo lo miré y le dije, voy a orar para que Dios le toque el corazón y usted la imparta en verano. Y el siguiente verano allí estaba. Amén. Sí, así que. Gracias a todos. Ya terminando la ingeniería química en mi último año, yo tenía un sueño. Ya yo le había pedido al Señor que quería aprender inglés en nueve meses con una beca que había en el país que todavía existe. Se llama inglés de inmersión. Son nueve meses, cuatro horas diarias. Así que el Señor me respondió esa oración y para yo aprender inglés, por eso le agradezco tanto a Dios por la familia también que me ha dado, porque ellos se sacrificaron, mi madre, mis hermanos, de trabajar ellos para que yo estudiara. Entonces, cuando me dieron la beca de inglés, porque yo quería ser la traductora de las campañas, Pastor. Debíamos pagar traductor. Cuando hayan pagado de traductor americanos o de inglés, traducirles. Y así fue. Yo terminé en 2008 e inmediatamente terminé el inglés, mi primera campaña, traducir. Pero yo decía, Señor, también francés. Y entonces ya para el 2011, yo empecé a estudiar sola. Tengo un tío, esposo de mi tía, que es maestro de francés. Él empezó a impartirme algunas clases. Pero le dije, Señor, yo no puedo durar mucho tiempo aprendiendo francés. Yo sé que no existe una beca de francés. De nueve meses, cuatro horas diarias. La Alianza Francesa es la escuela de francés y oficial del gobierno francés, extremadamente cara. Yo no la puedo pagar. Pero, Señor, yo te quiero pedir una beca de francés de nueve meses, que no existe, en la Alianza Francesa. Así que esa fue mi petición en el 2011. ¿Y qué ocurrió en ese año? Lady, te interrumpo un momentito, porque tú eres una hija muy amada de Dios, como tú le pediste a él. Y tú orabas con tus amigos, amigos que buscaban el mismo Dios. El deseo de glorificar a Dios nos une. Por eso, en este programa, Lady, oramos los unos por los otros. Como un grupo virtual, digámoslo así. Hay un grupo de famosas damas, las guerreras de la oración, que están intercediendo por esos pedidos. Amén. Agradeciendo a Dios por ellos. Por eso invitamos a todos ustedes que nos están mirando, que nos están oyendo, a enviar sus pedidos de oración. Para que juntos podamos orar. Juntos podamos interceder. Juntos podamos ver la gloria de Dios brillar. Somos una familia. Debemos orar los unos por los otros. Apoyarnos. Así que te invitamos a que anotes los pedidos de oración que vienen al programa. Y te unas a este grupo. Haz que la luz de Cristo brille en medio de la oscuridad a través de las oraciones. Es una forma muy sencilla, pero muy grata, de conectar a Dios. Podemos involucrar a Dios en esta necesidad tan grande que tenemos en este mundo oscuro. Así que, Lady, continuando con esta historia acerca de lo que Dios hizo contigo en la Alianza Francesa allá en República Dominicana. Cuéntanos, ¿cómo Dios hizo grandes cosas contigo? Continúa. Pues, yo pedí de la Alianza Francesa, pero no existía todavía la beca. Sin embargo, ese año el viceministro de Educación Superior viajó a Francia y nos reunió a los ingenieros químicos únicamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo estudiaba, para darnos una noticia. Y es que él había hecho los arreglos para crear una beca solo para ingenieros químicos, para ir a las escuelas de ingenieros en Francia, que son escuelas para científicos, ingenieros científicos. Y esta beca incluía una beca para aprender francés en nueve meses, cuatro horas diarias en la Alianza Francesa. La Alianza Francesa en República Dominicana. En República Dominicana, así es. Justo como tú lo pensaste. Exactamente. Y más porque la beca era solo el inicio. Así es. Una gran travesía. Entonces, yo cuando escuché eso dije, esta es la respuesta del Señor. Yo había estado orando por un empleo en el área de ingeniería química para trabajar en mi tesis, que era mi último año. Yo le pedí al Señor que me diera un trabajo de 8 a 5, de lunes a viernes, y que fuera de oficina. Cuento lo del trabajo porque fue parte esencial del proceso. Hizo seis meses sin encontrar trabajo, pero yo le había pedido al Señor respuesta para el trabajo para el 27 de agosto. Y también en cuanto a quien sería mi compañero de vida. Ya él me había dado tantas indicaciones de que él era el indicado. Todo lo que yo le oraba, le ponía excusas. Señor, no porque no me visita, ahí se aparecía. No porque no me llama, me llamaba. Así que la última oración que le hice a Dios fue de que él me respondiera el 27 de agosto. Así que tanto para el trabajo como para mi futuro esposo de que él me dijera dos palabras. Y ese día... Ley, te interrumpo un momento, disculpa, para solo recalcar lo siguiente. Eres una amada de Dios, pero tienes muchísima confianza con Dios. Le pusiste fecha. Señor, cuéntanos esa confianza. Es increíble. Yo me di cuenta, Pastor, desde niña. Yo le contaba a él todo, todo, todo. Y todavía es mi hábito. Lo que me preocupa. Lo que me hace sentir mal. Lo que me alegra. Se lo cuento a él todo, Pastor, con detalles. Así que yo le dije al Señor, la única excusa que yo tengo para no aceptar a ese candidato es que yo quiero que él sea mayor que yo y él es más joven que yo. Esa era mi excusa. Pero tenía esas dos peticiones. Yo le dije al Señor que quería que él me dijera ese día, el 27 de agosto, que él me amaba con su boca. Que me preguntara hasta cuándo él debía orar. Porque yo le dije que orara sin fecha cuando él me dijo que estaba interesado. Y entonces también lo del trabajo. Y como él me había dicho que era difícil para él decir te amo con la boca directamente. Yo dije, bueno, Señor, que me pregunte. Pero si no me dice que me ama, no voy a ceder. Así que ese 27 era un sábado en la noche. Y cuando yo llegué. ¿Se le dio la señal que tú habías dicho a Dios? Sí, exacto. Cuando yo llegué y revisé mi correo, una compañera de la universidad me dice, Lady, trabajo para la primera dama del país. Este empleo que yo tengo lo voy a dejar y es para ti. Así que envía tu currículum. Lo más rápido posible lo envié y ya el martes se sabe en entrevista. Pero ese mismo sábado en la noche me llama mi futuro esposo en ese tiempo. ¿Por qué? Y me dice, ¿hasta cuándo de orar? Y yo dije, Dios mío. Y bueno, no sé. Y yo dije, Señor, si no dice lo otro, no. Y entonces ya cuando le dije, pues tú decide hasta cuándo me dice si supieras cuánto te amo. Ay, no tuve más respuesta. Ha sido un ángel para mi pastor. Él ha pasado todo este proceso conmigo, lo que le estoy contando y lo que faltaría. Pero entonces empecé a trabajar allí. Y tenía unos dos meses, dos meses y medio trabajando allí. Y me llaman de que había sido escogida para la beca de francés. Pero yo trabajaba de 8 a 5 de la tarde todos los días. Y la beca era de 2 a 6. Así que ahora la iglesia en ayuno y oración para que a mí me puedan aprobar trabajar medio tiempo. Porque yo necesitaba el empleo. Y allí en aquel lugar había un grupo de mujeres de oración que hasta hoy estamos conectadas en oración de diferentes denominaciones. Y que el Señor ha utilizado también para bendecirme grandemente. Pastor, lo que ha pasado conmigo desde pequeña hasta donde estoy ha sido un grupo de guerreros de oración. Diferentes iglesias, diferentes países. Así que allí estaban esas mujeres orando conmigo. Todos los días hacíamos el culto en la mañana con la matutina de nuestra iglesia. No era yo que la llevaba. Yo llegué allí y encontré que ellas tenían el hábito de hacer el culto. Así que yo les dije, yo necesito que oren para que la jefa me apruebe un permiso. Y qué tipo de permiso, una hora, dos horas. Porque me decían algunas, yo tengo aquí dos, tres años trabajando y a mí no me han aprobado para un día en la semana. Y qué es lo que tú necesitas todos los días de dos a seis. O sea, tú estás pidiendo trabajar medio tiempo. Y yo dije, sí. Así que la iglesia se puso en ayuno y el grupo orando. Y cuando hablé con la jefa, le dije que yo me sentía bien de trabajar allí. Dios puso las palabras, ¿no? Para cortar. Y le expliqué a ella lo de la beca. Ella me dijo, esto es extraordinario. No te preocupes, voy a hablar con mis superiores. Pero yo tenía otra oración, pastor, que no le dije a la jefa. Yo le dije, señor, tú sabes que si me cortan el salario, no puedo. Por favor, permite que me permitan trabajar medio tiempo. Que yo cumpla con la producción, pero que no toquen mi salario. Pero no lo pedí, pastor. ¿Qué ocurrió? Como una semana más tarde, la jefa me llama y me dice, lady, te tengo buenas noticias. Nosotros queremos apoyarte en tu proceso de estudios. Es una gran bendición que tú seas escogida para esta beca, ir a Francia. Así que tú tienes tu permiso. Pero como tú tienes que estar a las 12 en la alianza francesa, deberías irte de aquí como a la una de la tarde. Trata de terminar tu trabajo a mediodía y asegúrate de comer bien y te puedes ir todos los días. Y aparte de eso, tu salario sigue intacto. Amén. Gloria. Dios, qué maravilloso, padre. Y es el padre de todos nosotros. Él está tan generoso y tan dispuesto a darnos más de lo que nosotros pensamos o entendemos. Esas historias contigo. Queremos hacer una segunda parte. Queremos tener un poco más de información de cómo Dios te guió en tus decisiones allá en Francia con tu esposo y tu niña. Niño es niño, ¿verdad? Es niño. Solo que me faltó contar lo de la alianza. No sé si hay tiempo de cerrarlo ahí. Y es para que nuestros amigos sepan que vamos a tener el siguiente programa contigo y con tu esposo. Adelante. Entonces, perdónenme que. No, no, adelante. La pregunta era de la alianza. La maestra es que tenía que tomar tres exámenes obligatorios en francés de nivel para poder ser admitida en ingeniería bioquímica en la escuela de ingenieros. Así que desde que llegamos a la alianza, y por cierto, yo fui la única ingeniero químico. La beca tuvieron que abrirle a otras carreras porque muchos tuvieron que dejar sus empleos para poder estudiar el francés. Así que la maestra nos explicó que los tres exámenes habían sido determinados en sábado. Y eran obligatorios para ser admitida en Francia. Inmediatamente yo le dije a la maestra, maestra, yo soy atentista el séptimo día, yo no estudio los sábados, así que yo no me voy a presentar. Ella me dijo, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Tú vas a perder esa gran oportunidad de ir a Francia. Le dije, para mí eso no es nada. Y el señor me dijo que voy a estudiar bioquímica, así que él va a abrir las puertas y los exámenes. Así fue, pastor. Y ya sabré que el señor te fue ayudando. Uno tras dos. Sí, no los tomé. Todos los pasaste, los fuiste pasando. Estos. O sea, no los tomé ninguno. Ninguno. No, yo no los tomé. Esa misma maestra, que fue la del primer examen, ella me fue dando seguimiento para saber. A ella yo le conté el testimonio que les conté al principio del maestro por la asignatura en sábado. Cuando yo le conté eso, ella me dijo, ya entendí. Y para el último examen, ella vino donde mí, me dijo, es el último examen, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, no vengo. Ella me dijo, no lo tomes de fiel a Dios. Y para yo, fui admitida en Francia, sin los exámenes. Para un rey, gloria de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso Dios tenemos. Somos una gran familia y Dios es nuestro Padre amante. Abre oportunidades donde no vemos nada. Él puede cambiar radicalmente la materia, como también las cosas espirituales. Pero es un Padre que nos permite interactuar con Él. A través de la oración, el estudio de la Biblia, el compartir con los demás lo que hemos experimentado con Dios. Así que el proceso de hacer de Dios tu mejor amigo y que tu vida se desenvuelva de acuerdo con la voluntad de Dios, te hace sentir que tú eres muy amada de Dios. Yo veo eso claramente en tu vida. Y precisamente por eso estamos invitando a todos que se unan con nosotros el próximo programa para que continúen escuchando estas maravillosas historias de Dios en oración. Que pueden ser las nuestras también. Porque Dios atiende nuestros pedidos de oración. Y que formemos grupos de oración. Por eso invitamos a todos ustedes a que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla. De tal manera que reunamos un grupo de personas que unidos en oración puedan ver la gloria de Dios. Y podamos compartir estas experiencias con los demás. Esta noche, mientras ustedes envían sus pedidos de oración, vamos a escuchar un canto maravilloso. Todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien. Por Rebeca Flores. Escuchemos. Hay un hombre que calma todo temor. Un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe la es mi ancla. Nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. Oh, 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 oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es incierto en este desierto. Sigo intentando sin ningún acierto. Sigo intentando y solo estoy más lejos. ¿Por qué será que el sol no sale en el día? ¿Por qué será que mi noche es tan fría? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta bodicea. Sé que Dios ha ganado la pelea. Sé que Dios calmará la marea. Sé que en Dios yo tengo vida eterna. Y aunque no pueda entenderlo todo, me consuela saber que todo, todo va a estar bien. 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 Amén. Gracias. Todo va a estar bien. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Hay momentos en que la vida nos prueba. Mantengámonos firmes en obediencia a Dios. Tenemos algunos pedidos de oración. Rosa Flores pide oración por Luzbert Castillo López. Anela la bendición de Dios y le conceda embarazarse. Es lo que más desea. Vamos a estar orando por esta petición. Leti Ramírez. Buenas noches. Solicito oración por una situación familiar. Leti, vamos a estar orando por esta situación. No sabemos cuál sea, pero Dios sí sabe. Y eso es lo más importante. María, gracias, hermanos, por seguir orando por nosotros. Pido que oren por mi esposo para que le dé fuerza para trabajar, para poner una lámina antes que venga la lluvia, porque mi casa se gotea mucho. También oren por mis hijos para que algún día vuelvan al camino de Dios. Que Dios los bendiga. María, donde quiera que estés, vamos a estar orando por esto. Al Dios de lo imposible, que es también tu Padre Celestial. Hulda Gaona. Oración por la niña Mati García. Claro. María López. Pido oraciones por la salud de una jovencita que está en espera de un milagro por parte de Dios. Bueno, Dios es el Dios de milagros. Él conoce esta situación. Yadria Borja dice, Buenas noches, hermanos. Saludos. Pido oración por mi salud desde Nicaragua. Bendiciones. Un saludo para ti, Yadria. Que Dios te acompañe, te guíe, te fortalezca. Y dirija las manos de los médicos, dirija tu fe, tu confianza en Dios, de tal manera que el Señor orará de acuerdo a su infinita gracia por ti. Ahora, María Aquino, buenas noches. Dios les bendiga. Por favor, oren por mi salud física. Ahora estaremos orando. Maricruz, Guadalupe, pido oración por mi salud. Estoy preparándome para una cirugía de corazón abierto. Tengo una válvula tapada y es necesaria la cirugía. En las manos de Dios estoy. En las mejores manos, Maricruz. En las mejores manos. Confía en Dios y Él hará. Rosa María González, buenas noches. Dios les bendiga. Por favor, oren por un amigo. No tiene trabajo y que le ayude con sus problemas. Nos uniremos a ti, Rosa María, en oración por tu amigo, Mijail Ruiz. Buenas noches. Soy doctor, pido oración por una pacientita de cinco años llamada Betania. Llamada Betania. Tiene artritis y está muy mal. Yo lo deposito en las manos de Dios, nos dice. Realmente es maravilloso como, Mijail, te pones en las manos de Dios como médico. Dios te siga usando y vamos a estar orando por esta niña. María de los Ángeles Gómez, pido oración por el hermano Armando León que está internado. Por favor, vamos a estar orando. María de los Ángeles, nos unimos a ti. Danira Camacho, por mis hijos Carlos, Rosa, Mayra y José. Oraremos por ti como madre. Es una necesidad imperiosa que nos unamos contigo en oración por tus hijos. Dora Luz Ortega, pido oración por mis hijos Angélica y César. Que Dios bendiga sus proyectos. Por mi trabajo lo pongo en las manos de Dios. Amén. Dora Luz Beatriz Uc Guillén, pido oración por mi papá, mi hermana, mi hermano, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi tía Lili. Beatriz, nos unimos contigo. Alfredo, buenas noches, oren por mi salud. Claro, Alfredo. Alexa, quiero agradecer por cada día de mi vida. Amén. Y pedir por mis hermanos que necesitan restablecer su salud. Pido por mis padres y mi salud mental y física, espiritual. Amén, Alexa. Rey Ur Hernández, bendiciones hermano. Pido oración. No, sigan orando por mis hijos Ismael, Nayeli y Ruth. Que nuestro buen Dios les dé salud espiritual y salud. Amén. Estaremos orando por tu esposa también en todas las dimensiones de la vida. Porque cuando Dios da, los da en abundancia. Adán Higuera, mi querido amigo. Saludos, favor de orar por las campañas del Distrito Mañadero. Del 20 al 27 de abril de este año de Iglesia Chapultepec, Mañadero y San Vicente en Todos, en Todos Santos y Buenavista. Vamos a estar orando, Pastor Adán Higuera, por estas conferencias que tendrán lugar muy pronto en el Distrito de Mañadero. Gladys Cuscano, buenas noches. Pido oración por mis hijos Alberto, Meyer, Erika, Karina, Vanessa, Ronald y mis nietas Fabiana, Priscila, Dayana, Roderick, Levi y por mi esposo Adalberto por su vida espiritual. Desde Perú, Huancayo, un saludo para ti Gladys, un abrazo a toda tu familia. Estaremos orando por ustedes. Aurora Sofía Morales, ceja. Buenas noches, pido oración por mi hijo Marco Antonio Juárez Morales, para que Dios ove en su intervención una extracción de granulometría en lengua. Dice el próximo, el próximo viernes, dice 5 de abril. Vamos a estar orando, Aurora, por esta cirugía de tu hijo Marco. Gladys Cuscano, por mis hermanos que se bautizaron Bianca Milagros, Davis. Vamos a estar orando por estas almas que están naciendo en el reino de Dios. Dios, Ron Olivia, qué maravilloso testimonio, Lady, muy motivador. Una fe que contagia, amén. Es verdad, Ron. Miguel José Rincón, amén. Dios es fiel y maravilloso. Claro que sí, es muy fiel. Aurora Sofía Morales, ceja. Por favor, oración por todos los enfermos. Y por mi hija Monserrat Juárez Morales, y su familia, y mis hermanas. Gracias. Aurora Sofía, estaremos orando. Juana Sandoval, buenas noches. Les pido oración por mis tres hijas que vuelvan a Dios. Sean alejados de sus caminos. Jackie, Andrea y Lisette, cinco nietos. Que Jackie y Andrea vayan a la unión, a la Universidad de Montemorelos, Juana. Que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Delíctate en el Señor y el hará. Carlota Beltrán. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlota Beltrán. Le ruego que en sus oraciones por mis hijos, que regresen a Dios, que se dejen guiar por él. Carlota, vamos a unirnos en oración contigo. Las guerreras de la oración estarán orando. Gloria Vázquez. Les pido oración para que Dios sancione los anhelos de mi corazón conforme a su santa voluntad. Amén. Esa es la idea. La oración nos pone en armonía con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta a tu medida. Más abundante de lo que imaginas. Vamos a orar. Le voy a pedir, Lady, que tenga la bondad de orar. Y a todos ustedes que nos ven, que nos escuchen, por favor, inclinen sus rostros, que vamos a orar. Oramos. Querido Padre, muchas gracias te damos por este privilegio que tenemos de venir ante ti. Saber, Señor, que tú nos conoces en lo más íntimo. Que no nos juzgas, no nos condenas. Nos amas tanto, Señor. Señor, Padre, gracias por esa misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestras faltas. Haznos aptos ante ti. Tú conoces, Señor, los anhelos que nosotros tenemos en nuestros corazones. Tú has escuchado, Señor, los diversos pedidos de esta noche. Algunos piden, Señor, por su fe, por situaciones que están pasando que son desafiantes. Que tú puedas ser con ellos, Señor. Que tú puedas recordarles que tú estás allí. Que nunca los abandonarás. Que tú estás caminando, Señor, a su lado. Que tú has de proveer las fuerzas necesarias, Señor, para que ellos puedan salir adelante en este momento de prueba. Y que tú les darás tu bendición, Señor. Que puedan mantenerse firmes a ti, oh Padre, fieles. Sabiendo, Señor, que el galardón que tenemos en ti es seguro, Señor. Padre, también te quiero pedir por aquellos que piden por salud. Que tú puedas tocar sus cuerpos de manera especial. Tú eres el mismo hoy que aquel que sanó a tantos enfermos que resucitó a Lázaro. Así, Señor, tú puedes tocar las manos de los médicos. Tú puedes dirigir esas cirugías tan importantes, Señor. Como aquella del problema en la lengua. Escucha otras cirugías también, otros problemas de salud. Los presentamos de manera especial, Señor, ante ti. Para que tú puedas ser glorificado a través de la sanidad de tus hijos, Señor. Y sobre todo, que puedan recibir sanidad espiritual, Señor. Que tú fortalezcas su fe en este proceso de sanidad física, Señor. También, Señor, algunos piden por sus hijos. Tú entiendes el amor que sentimos los padres hacia nuestros hijos, Señor. Porque tú mismo enviaste a tu hijo a morir por nosotros, Señor. Así que, Padre, yo te los presento de manera especial. Que tú puedas obrar en sus corazones. Que tú puedas atender esos clamores de los padres que están pidiéndote, Señor. Sea por salud o porque sus hijos regresen a tus pies. O aquellos que acaban de conocer el mensaje. Que tú, Señor, los atiendas de manera especial. Que los visites. Que ellos puedan aferrarse a ti, Señor. Confiando en que siempre que venimos ante ti, pedimos, recibimos respuesta. También escuché pedidos por campañas, Señor. Que tu santo espíritu se pueda manifestar de manera especial. Que tu impresión es los corazones, Señor. Que tu palabra pueda caer en terreno fértil y que pueda dar su fruto, Señor. Utiliza de manera especial a los siervos que has escogido para llevar tu mensaje, Señor. Dale la unción de tu santo espíritu para que las palabras que ellos digan puedan venir directamente de ti, Señor. Padre, te pido una oración especial por todos aquellos que están conectados. Que quizás no escribieron sus pedidos, pero los tienen allí en su corazón, Señor. Que tú puedas también atenderles, Señor. Que tú puedas glorificarte y que ellos puedan darte gloria por lo que tú, Señor, harás. Y te pido especialmente también por este programa. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder orar juntos aún a la distancia. Interceder unos por otros. Contar, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, que seas tú siempre exaltado sobre todo, Señor. Bendice al Pastor Quillono, también al Ingeniero Cárdenas, a todos los demás que están involucrados, oh Señor. Que siempre, Señor, sea tu santo espíritu el que dirija. También a aquellos que somos invitados, que podamos ser dirigidos por ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has escuchado. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes respuesta para cada pedido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, Lady. Qué hermosa oración. Qué testimonios tan maravillosos, inspiradores, que nos motivan a orar al Dios de lo imposible. Tenemos una cita la próxima semana contigo, con tu esposo, para que nos sigas contando. Estamos a la expectativa de las grandes maravillas que Dios hace con tu familia. Gracias. Antes de despedirnos, ¿cuál es la promesa que tienes para nosotros? A fin de que durante esta semana podamos hacerla nuestra en oración. Es una promesa maravillosa. ¿Cuál es? Sí, está en Isaías 41, 10. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravillosa promesa. Gracias por compartir esta promesa, Lady. Que Dios siga bendiciendo tu hogar, tus sueños, tus anhelos de servir a la humanidad en el ámbito científico. Y tenemos esta oportunidad linda que nos da de poder la próxima semana continuar los testimonios maravillosos que tienes. Gracias, que Dios te bendiga muchísimo. Amén. Un placer. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. La próxima semana nos veremos. Recuerden siempre que la naturaleza y lo sobrenatural, cuando vienen de Dios, son una gran bendición. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y esa es la ventaja que tenemos. Que tenemos palanca en el cielo. Una palanca poderosa. Humildemente puedes invocar su nombre y ver su gloria brillar. Le encanta intervenir cuando se lo permitimos. Para que veas su gloria, tienes que orar, tienes que aprender a orar, tienes que postrarte en oración todos los días y vivir en un ambiente, en una actitud de oración todos los días. Yo me despido de ti con la bendición que Dios te da, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.